¡Hola! ¡Este es otro de los lentes sexys 2! ¡Equete, beiguito, nena! ¡Seguimos sin banales por todo el Perú! ¡Y los engreídos en Cono Sur! ¡Ve y viene la escupia! Tú me pensas en querer y así mi amor Si a ti no soy feliz ¿Por qué te tengo aquí? Solo aquí Si a ti no te alejarán de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí No te alegres de mí Con el cariño de siempre Los babies de la cumbia Los engreídos de todos los barrios Tú me pensas en querer y así mi amor Si a ti no soy feliz Porque te tengo aquí Porque te tengo aquí Solo aquí Solo aquí Si a ti no te alejarán de mí Sé que voy a sufrir Porque eres todo para mí Porque eres todo para mí No te alegres de mí Para Pajarito No te alegres de mí Que eres todo para mí Y que eres todo para mí Y eso es todo para mí Y aquí el señor Si atortuniste al baño te dejó Todo es que solo soy ¡Colorina! Para Nelson Gabaldo La Caula Si no me he salgado No me hagas el tarea de ti Me estás sufriendo de amor No me importa lo que hiciste No me importa si erró tu mente Al baño te dejó Todo es que solo soy Un cielo más Que crea en el amor Que tiene la realidad De tu propia parcela Te fuiste con otro Dejándome solo A la vida llena de cero No quiero que vuelvas Te fuiste con otro Dejándome solo De ti no te espero No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas No quiero que vuelvas Y vuelve nuevamente por todos los barrios Los baby de la cumbia Goza por Ajida Y nadie nos entiende señores Baby de la cumbia José Díaz Rigón Mira de donde encontré el amor La grosura y la ternura Mujer, no eres tan cerca de ti Te pido un momento de ti Y te quiero lo que siento por ti Perdona si te digo, te quiero Disculpa si te digo, te amo Comprende, mi amor, lo que digo Este loco amor que hay dentro de mí Y ahora no puedo callar Este loco amor que hay dentro de mí Y ahora no puedo callar Pero no puedo callar Felicidades, feliz cumpleaños Y ahora no puedo callar 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 Lindo está mi corazón, alzame de marchas en ese tren Por favor, déjame acariciarte Dime el último beso del adiós Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué río te vas? A triunfar, malete la mano Dime, ¿cuándo volverás? Desde hoy, querida de marcha Comienza para mí la soledad Y para mí, desde afuera de mi pie Que muy solo me encuentro En tu estación Adiós Adiós, amor No lloro porque te vas Estoy llorando porque sigo Jesús, Señor Triste está mi corazón Al saber que te marchas en ese tren Por favor, déjame acariciarte Y dame el último beso del adiós Amor mío, ¿por qué me dejas llorando? ¿A qué río te vas? A triunfar, con tu madre de la mano Dime, ¿cuándo volverás? Y nos vamos por todo el Perú Somos los babies de la escumia Vamos, chicha Siempre va adelante, siempre va adelante Desde hoy, querida de marcha Comienza para mí la soledad Y para ti, cada huella de mi pie Que muy solo me encuentro En tu estación Y para ti, cada huella de mi pie Que muy solo me encuentro En tu estación Y para ti, cada huella de mi pie Que muy solo me encuentro Seguimos adelante, seguimos haciendo nuestro arte, nuestra buena música Y seguido de José Rico Pardigo, de la gente de Salosa y de los que están viendo Y salen de la misión virtual